Me voy a guachar a fin, güey. No mames, güey. Aunque sea mal, güey. Hola, sí, pero, güey, ya está vacío. ¿Cuánto me haces, amor? No te... Güey, si yo estupé cuando es la... En el cumpleaños de mi guarnata... ¡Paola! ¡Paola! Sí, güey. ¡Échame! ¡Échame! ¡Paola! ¡No hay pedo! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cinco! Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Échame, güey! ¡Échame, güey! ¡Ya, aguanta, güey! ¡Ay, tiene su participación! ¡Joder, madre, ya! ¡Yo! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya, va! ¡Paola! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Paola! ¡Ya vas tú! ¡Paola! ¡Ya, graba, Gomi! ¡Güey, graba, Gomi! ¡Está grabando, güey, re bien! ¡Graba, mierda!